Nosotros en forma conjunta con el Ministerio de Turismo y el Diputado Afur recibimos a los representantes del Proyecto Goya y de otros proyectos municipales como de la ciudad de Mercedes, de Esquina y de Itatí, preocupados por la preservación del patrimonio. Nosotros, como explicamos allí, lo que dimos fue un marco institucional para escuchar las propuestas. Ellos van a presentar formalmente a Fernández Afur la posibilidad de elegirle un proyecto de ley durante el proyecto de ley para la protección del patrimonio arquitectónico de la provincia. Así que, bueno, de eso en líneas generales se trató. Para nosotros es muy importante la preservación del patrimonio. Tenemos el concepto claro de cuál es el aporte que significa. También la Ministra de Turismo mencionó lo que significa el impacto para el turismo, pero entendemos que hay complejidades, hay diferentes aspectos que hay que considerar con las autonomías municipales, pero sí, en líneas generales nos parece un proyecto muy importante. Quien recorre el interior provincial, inclusive en Ciudad de Corrientes Capital, tenemos un valioso patrimonio arquitectónico en absoluto peligro, en degradación. Corrientes Capital tiene la legislación más antigua del país en preservación del patrimonio arquitectónico, pero sin embargo en estos casi 36 años se perdieron todas las casas de galería, se está perdiendo sistemáticamente el patrimonio arquitectónico. Entonces, bueno, es un tema que nos preocupa. Sabemos que tiene sus complejidades porque legislar sobre el patrimonio privado siempre tiene sus complejidades. Entonces, bueno, creemos que tiene que ser una ley superadora, una ley que pueda atender también un sistema de compensaciones y la posibilidad de que Corrientes pueda conservar su patrimonio, o sea que es la única en la región que tiene patrimonio que tiene. Lo que hay que hacer es compatibilizar los intereses privados e inmobiliarios con la conservación del patrimonio. Por eso nos parece muy interesante eso, ver áreas de desarrollo donde la persona que quiere hacer edificios no puede hacer. Por eso sugerimos también la participación del área de planeamiento para que podamos de alguna manera compatibilizar estos intereses y sí consolidar áreas de interés que tengan valor, no solamente en Capital, sino en cada una de estas ciudades en las que vamos a trabajar, y poder pensar en lo que se llaman las compensaciones. Como decían, con Indalecio hablábamos de otros ejemplos en el que vos no podés construir en el centro histórico más preservado, pero sí, como nosotros te estamos limitando la posibilidad, lo que pedimos es lo que te regalamos, la posibilidad que puedas desarrollar esto que vos querés hacer acá en otro lugar con mayor beneficio.